Sí, muy buenos días. Es uno de los hechos que se conocieron ayer en la vía entre Líbano y Villahermosa, acerca de una situación que se presentó con dos personas que se movilizaban en una motocicleta. A la incidencia les hicieron par en el camino, no se detuvieron y les impactaron a ellos con arma de juego. Están atendidos en centros hospitalarios. Ya se articuló con la policía del departamento por el fin de evidenciar qué acciones se van a tomar. Esta semana va a haber un Consejo de Seguridad donde vamos a evaluar todo este tipo de situaciones y no solamente hechos aislados como esos que se están presentando, sino también el tema de las amenazas de los líderes sociales, que es una situación que reiterativamente la hemos recibido en denuncias que se están presentando y ahí estaremos evaluando directamente en el Consejo de Seguridad todas estas acciones y las estrategias que se van a tomar. Hay unos temas puntuales que fueron denunciados. Igual hay que tener en cuenta que que estas amenazas cuando se presentan, para hablar del tema de las amenazas de los líderes sociales, es importante que el primer conducto es ponerlo en evidencia de las autoridades de investigación, el tema de la fiscalía o la misma personería y de ahí arranca un protocolo donde se le hace el seguimiento. Nosotros conocimos el caso de la persona que trabaja en la personería, conocimos el caso de una situación de un habitante de planadas y de ahí nosotros son dos temas puntuales que se van a tomar con respecto a eso, más otros hechos que se van a evidenciar ahí y que seguramente el comandante de policía del departamento también pondrá en conocimiento para que se evalúen y se tomen las determinaciones del caso. La verdad, pues estas son estadísticas que solo la fiscalía conoce, porque igual son reservas de la investigación y en la medida en que las personas van siendo amenazadas o van conociendo situaciones que atentan con su integridad personal, pues se van poniendo en conocimiento. Obviamente de ahí pues salen unos protocolos que nosotros atendemos y que les brindamos o les damos garantía para que sigan esos protocolos, sobre todo en tener las medidas de protección y garantizarles la vida a estas personas. Gracias.